Y ahora entiendo cuál es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas desde amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo Te quiero conmigo Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Oh, 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 oh Y cuando nadie ve Oh, 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 oh Y me preguntan por ti Diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo, y me preguntan por ti, oh, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo, y yo te quiero conmigo, oh, te miro, me miras, y el mundo no tira, todo no parece mentira, oh, oh, tú sigues, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos, y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré, cuando nadie ve.